Número 2 Oh, me puedes decir Roger Como tú quieras Mira, Cajita Feliz ¿Ese es tu negocio, Cajita Feliz? Aquí tenemos el hospital IMSS Es un hospital mexicano Wow Instituto Mexicano del Seguro Social Aquí parece como que toman 3 horas en atender, ¿eh? Sí, aquí, no te quiero mentir Aquí tenemos mucha fila Como ves, aquí hay mucha gente Aquí afuera Pásale, pásale, pásale Mira, está ambientado, ¿eh? No mames Escucha, escucha, escucha Mira, escucha, escucha ¿Lo oyes? No escucho nada, escucho ¿No escuchas nada? De la muerte Escucho ¿Por eso? El aire El aire, el pip Ah, espera, espera Oye Oye, doctor Quédate aquí, quédate aquí Ok, ok, ok Aguántame, aguántame Ay, señor Ay, señor Tiene un colote Tiene un colote ¿A quién le hablan? Perdón Perdón No, Misa Perdón Se murió Misa Se murió Misa No Aquí no jala esta chica Ahí está Increíble No mames No mames Se hizo canon Se hizo canon Se hizo canon No mames No mames Ya, oye Mira, mira Don culote Don culote El abuelo Ay, mijo Aguanta la cara Aquí en el sofá Ey, pendejo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, pinche viejo? ¿Qué tal, pinche viejo? Eso querías tú ¿Verdad? Te querías culiar al pinche abuelo Mira, pásale Pásale, pásale Se hizo canon Se hizo canon Se hizo canon Es canon Es canon Es otro, eh Corre en el QSB Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira quién está aquí Hoy con la jeringonza Hoy con la jeringonza ¿Por qué me viste De pura vieja, güey? Que no tiene nada de malo Claro, que no tiene nada de malo Que me viste de vieja Pero nomás tengo la duda No, pues ¿Cómo? ¿Cómo que venía caéndose? Enfermedita Mira, era la sonrisita bien coqueta, eh La sonrisita bien coqueta Ándale ¿De qué? ¿Quieres que te la inyecte, hijo? ¿Quieres que te la inyecte? Mira La sonrisita bien coqueta, güey Mira, aquí tenemos a Forever Que se lo pelearon entre cuatro Mira ¿Y este qué le pasó? Se lo putearon Le crecieron culos en los ojos Mira nomás Le crecieron culos en los ojos Mira Mira y el doctor bien pinche Agusto jugando con las patas del paciente Qué cochino el doctor Pinche, pinche cochino Pinche cochino Pinche cochino el doctor Mira Aquí está el Maximus Mira Agusto aquí tirando la hueva El Maximus ¿Qué te pasa? ¿Qué te ríes, pendejo? ¿Por qué te ríes el Maximus? Va a tener un hijito el Maximus Va a tener un hijito Se lo pelearon Se lo pelearon Ya estuvo muerto Desde que se formó Ya estaba muerto Desde que se formó ¿Qué te ríes? ¿Qué tienes? Estás bien, carnal Estás bien, carnal No me ames Ya aún no la acabo Aún no la acabo Aún no la acabo, eh Uy, está chingón Está chingón aquí, eh Por un pinche paciente muerto Aún no la acabo Aún no la acabo Por un pinche paciente muerto Aquí tardan a atender Me gustó Me encantó Me encantó Es bueno, es bueno Mira, un diseñor Arquitecti Mira, parece un copel Pero rediseñado Ándale, ándale Eso pero es Un copel rediseñado Sí, sí, sí Sí parece La verdad Sí parece